¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a uno de los juegos que más ganas tenía de jugar. Estamos en Hyrule, me imagino que es un guiño, una clara referencia a uno de los logros que introdujeron en Repentance, de los desafíos que introdujeron en Repentance, que se llamaba así Hyrule, que empezabas con la espada espiritual, con el escudo, como si fuese Sling, ¿no? De Hyrule, Hyrule, en fin. Es un Plantas vs Zombies de The Binding of Isaac, hecho por un modder, ¿vale? Un juego totalmente gratuito, lo dejaré en la descripción si lo queréis descargar, está en alfa, por lo cual no hay mucho contenido, pero ha dicho que va a seguir introduciendo más y más contenido poco a poco porque tiene un montón de ideas. El juego está increíble, ¿vale? Está increíble. Repito, es un Plantas vs Zombies de The Binding of Isaac, una pasada. Vale, empecé una run, pero bueno, empezaremos una nueva para probarlo. Por ahora solo está en inglés y creo que en ruso podéis jugar en pantalla, en pantalla completa o jugar en ventana. Tenéis aquí el Twitter del creador, su Discord, si queréis entrar, el tío va adelantando pues lo que va haciendo, los contenidos que va a ir llegando. Y la verdad es que le tenía un montón de ganas. El menú se mueve de izquierda a derecha. Por cierto, hay un pequeño glitch, creo, que es que si minimizas, se tuerce, ¿lo veis? Acabo de minimizar, he puesto, he abierto el Opera y se rompe la... Pero bueno, no sé, no sé si es un glitch, esto sí aposta, pero bueno. Yo os digo, está genial, está genial, está genial. Y es gratis, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción si lo queréis jugar. Por ahora tiene modo normal, va a haber un modo hard mode, con desbloqueos, challenges, desafíos y por aquí tenemos también eso, cositas, ¿vale? Me imagino que a las veces que nos pasamos el juego, el contenido desbloqueado que es un 5% pone. Hay diferentes logros, rompe 30 chunks, planta dos líneas de spikes, alimenta tres píldoras con un bebé, bla, bla, bla. O sea, está guapo, tío. Si habéis jugado plantas versus zombies, pillaréis todas las mecánicas y todas las referencias, ¿vale? Si no lo habéis jugado, estáis tardando, porque plantas versus zombies es uno de esos musts que debéis jugar sí o sí. Venga, la banda sonora es espectacular, ¿eh? Estoy grabando, tengo audio, estáis escuchando perfecto, venga. ¡Qué juegazo, tío! Le tenía un montón de ganas hace un montón de meses. Mira qué bonito, mira qué bonito. Los sprites están hechos desde cero, ¿eh? Vale, aquí tenemos lo que no deben matar, lo que no deben comerse los enemigos. Aquí tenemos a los Lil Chat, generan la energía, ¿vale? Los Lil Chat te generan corazones y con los corazones compras a los personajes, bueno, a las defensas, ¿no? Es un tower defense. Puedes adelantar aquí, pero no lo voy a hacer. Venga. Yo siempre en plantas versus zombie hacía una hilera de girasoles. Estos son como los girasoles, ¿vale? Creo que está un pelín alto, ¿verdad? Siempre hacía una hilera de corazones, de girasoles, perdón, que son los que generan la energía y luego ponía a las torretas, las ponía delante de los girasoles. Aunque a veces ponía girasoles, las papas estas que bloqueaban y luego las demás torretas, ¿vale? Vale, ya tengo puestas las hileras de Lil Chat, por lo cual voy a generar un montón de energía. Voy a ir creando las defensas, ¿vale? En las demás líneas. Voy a esperar a ver dónde viene el siguiente enemigo. Para plantar, ¿eh? Puedo utilizar el ratón también, ¿eh? O sea, el teclado. Con el 1 selecciono la torreta. Con el 2 el Lil Chat, del 3 el cubo de carne. Que el cubo de carne es como las papas, ¿ves? Se bloquean ahí, empiezan a comerlo. Y te da tiempo a plantar defensas o a poner los Bob's Brain. Los Bob's Brain eran como las... Ay, no me acuerdo cómo eran. Que crecían y luego explotaban, ¿no? Te servían como defensas temporales. Está un poquito alto todavía. O al menos yo lo noto muy alto. Voy a bajar la música también. Bueno, está muy bajito. No, ahora está bien, está bien, está bien. Voy a poner cubos de carne aquí. Y quiero probar el Bob's Brain, ¿vale? Esto va creciendo, si no me equivoco, ¿verdad? El Bob's Brain supongo que irá creciendo hasta que explota, creo. Eh, una oleada enorme. Eh, no he puesto defensas aquí, estoy troleando. Se han estampado las moscas. Estoy troleando, no he puesto defensas. Sí, ha crecido el Bob's Brain, ¿eh? Ha crecido. Una moneda. Ah, ya está. ¡Vamos! ¿Podrás comprar mejoras? Elige una carta para añadir a tu progresión. Aleatoria. Aleatoria o misteriosa. Farting Baby. Freezer Baby. Uh, este está tocho, ¿no? Voy a elegir este. Vale, eh... La básica. Por supuesto, el girasol. Cubo de carne y el Freezer Baby, ¿vale? El Bob's Brain. Dice, explota el contacto, pero lleva un tiempo de crecer. O sea, tarda un tiempo en crecer. Pa, pa, pa. ¿Y esta caca? Una defensa, ¿no? Esto es una defensa. ¡Vamos! Juegazo, juegazo. ¡No! Lo he puesto mal. ¡Ay, qué pena! Lo he puesto súper mal. Voy a poner este aquí. Ah, es una defensa contra los enemigos. O sea, para los enemigos. Me han trolleado. Por favor, necesito... Gracias. No me llegaba la defensa, ¿eh? Eh... Pam, pam, pam. ¿Por dónde vienen los enemigos? Vale. Vamos a poner doble defensa aquí. Voy a poner un Freezer Baby aquí, ¿vale? Para probarlo. El Freezer Baby. Eh, tenemos dos oleadas grandes, ¿eh? Blue Room 2. Habrá voces. Oh, espero que haya voces, ¿eh? Me encantaría. A ver el Freezer Baby. ¡Lo congela, tú! ¡Qué guapo! Eh, mosca. Puedo protegerles, ¿eh? También. Con cubos de carne. Eh. Es la hostia el Freezer Baby, ¿eh? ¡Moscas dobles! ¡Moscas dobles! Necesito más defensas. ¡Rápido! Vale. Vale, otro Freezer Baby. Aquí. Cubo de carne. Aquí. ¡Qué juegazo, ¿eh? Moneda. No sé si está un poco alto el juego. Me lo diréis en los comentarios, ¿vale? Los gordetes, tío. Tengo buena defensa, ¿eh? Ahora. Cubo de carne aquí. Me faltan dos Freezer Babies y dos cubos de carne. Eso está comiendo, tío. Vale, muertos. Bien. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Un envenenado! ¡Eh! ¿Una píldora? ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! O sea, con las píldoras puedes bufar tus torretas. Pero te arriesgas a que sean cosas malas, ¿no? Ahora este ataca más lento que lo normal. ¡Qué juegazo, eh! Quiero poner el que me falta. Quiero poner el que me falta. Ya, que si no me daba todo. ¡Eh! ¡Otra pastilla! ¡Ay! No puedo usarla. ¡Qué guapo está este juego! Eh, le doy uno de este. Little Steven, desconocido. Harlequin Baby, desconocido. ¡Abel! Crea una copia fantasma. O sea, un fantasma. Una copia, joder. Que dispara en la dirección opuesta. ¡Ah! Vale, vamos a poner Freezer Babies. ¿Lo hacemos así? Puede ser muy complicado. Mira, vienen Moolibums. Wasn't encountered yet. No te has encontrado con ellos todavía. Gapper. Un monstruo convencional. ¿Sabes? Mosca. Dices, estampa contra tus defensas. Haciéndoles daño. Squirt. Eh... Dasear rápidamente. Empujando obstáculos. Unramming your defenses. Empujando tus defensas, ¿puede ser? Fatty. Se tira pedos y empuja a los enemigos a otras líneas. Voy a probar así, ¿vale? Con esta configuración. Puede ser muy complicado. Joder. ¡Power pill! ¿Y eso qué hace? Igual me da más... Más corazón... O sea, corazón es más rápido. Defensas, defensas, rápido. ¡Eh! ¡Me ha dado un mega corazón, eh! ¡Me ha dado un mega corazón! ¡Ay, mi nariz! ¡Perdón! ¡Ah! Quita poco, eh, creo. El Fisher Baby. O sea, congela y tal. Pero creo que quita poco. Mierda. Hay que quitar eso, ¿eh? Vale. Ya tengo la hilera de defensas. De... De... De estos tíos. Quiero probar el Abel. ¡Ah, qué guapo! Eh, Abel está roto, entonces. Si lo pongo atrás, le generará copia aquí. ¿Entendéis? Está muy guapo, Abel. Y ataca por delante y por detrás. Eso mola un montón. Vale. Tengo defensa acá. Voy a poner a Abel. Venga. Vamos a poner Abeles. Y un cubo de carne aquí. Eh, me falta un Freeze Baby aquí. ¡Banana, ba-bam! Defensa, defensa. Habrá cartas también, ¿no? Imagino. Y runas más adelante. Ya verás. ¡Ey! ¿Y este amarillo? ¡Son campeones! ¡Claro! Son unidades campeones. Que tendrán diferentes modificadores. ¿No? Supongo. Me gusta Abel, eh. Me mola Abel. Porque ataca por delante y por detrás. ¿Y las cacas esas, loco? Dinero, dinero. Todavía no sé para qué funcionará el dinero. ¡Píldora! Abel. Está como envenenado. Está como envenenado. Pobrecillo. ¿Qué le pasará? ¡Eh! Ha desaparecido la copia. Me lo ha matado, ¿no? ¿Durará tiempo? ¿Vará que quitarlo? Igual que quitarlo, eh. Hace bloqueo Snowball. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da todo el toque este de aquí. Me lo marco, chavales. Me lo marco. Bien. 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 Ya tengo todo defendido. Perfecto. Había unos corazones chiquitos aquí. Soy muy bueno, eh. Soy muy bueno. ¿Qué será el Snowball? ¡Eh! ¡Un boss! ¡Qué guapo! ¡Qué juegazo, tío! Oye, dame margen, bobo. Freezer baby. ¿Me lo mata? ¡Me lo ha matado! ¡Me lo ha matado! ¡Me lo ha matado! ¿Se ha muerto? Ah, no. ¡Está enfadado! ¡Está enfadado! Vale, me lo paso, eh. Guardo esto. Me están pegando, eh, por detrás. ¡Qué juegazo! ¡Ah! ¡Los acelera! Mierda. Mierda. Me lo mata, eh. Ah, no. ¡Qué hijo de la... Nada, te reviento, babybloom. ¡Toma, reventado! ¿Qué me ha dado? ¡Ah, pudo comprar! No te creo que me he quedado a cinco monedas de esto. Charger replacement token. Allow you to replace one of your fallen chargers. Te permite recargar uno de tus cargadores caídos. ¡Ah! Los de atrás, ¿no? Los que... Los que atacan. Instala pinchos de frente de tus bebés de fence. ¡Jope! Incrementa la probabilidad de encontrar campeones enemigos. Filthy friends. Esto aumenta la cantidad de campeones. Los raros, ¿no? Me imagino que los raros dejarán cosas cuando les matas. Ah, son... Igual son los que dejan píldoras y tal, ¿no? ¿Esto qué será? Voy a llevarme esto porque no sé lo que es, eh. Y esto también. ¡Qué juegazo, tío! ¿Esto qué es? Reusable Airstrike. Peter. Mr. Shy. Esos son nuevos también, ¿no? Ah, no, no. Los gaper son los valen, los de siempre. Vale, pues me ha gustado la combinación. Abel no me ha convencido mucho, eh. Freezer Baby o Abel. Voy a jugar con el normal. Con la defensa normal. ¡Qué guapo! Para desplazarlas. Al que ponga aquí, ¿no? Para desplazar al que ponga aquí. Aquí no puedo poner defensas. Vale, vamos a poner un Freezer Baby mientras tanto. Mierda, y me viene por donde no tengo defensas. De verdad. Rápido. Que alguien me dé algo. Ahí está. ¡No! Lo puso donde no era, tío. Tío. Bien. Me da toque, lo siento. No puedo verlo ahí. No puedo verlo ahí. ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Vale. Voy a poner cubos de carne por aquí delante, eh. ¡Olé! Ah, y la moneda ha desaparecido. No me dio tiempo a cogerla. Ha desaparecido muy rápido. Tom, 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 tom. La careta con la que se protege. Joder, qué fuerte es. ¡Oh, qué guapo! ¡Eh! El enterrado. ¡Eh! ¡Que me mata! ¡Que me mata ese! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Estos son muy fuertes, eh. Ah, cuando le quitas la máscara se devuelve. Porque son los mulligan, ¿no? Los que huyen de ti. Cuando le quitas la máscara se cagan todos. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Están como en hell. Píldora. Power pill. Voy a guardarla para el siguiente. Voy a guardarla para el siguiente. Eh, me gastaron uno de estos. ¿Por qué? Ah, me lo gastaron en el... Hallowed ground with baby. Vamos a probar esto, ¿no? Hallowed ground. ¿Qué cojones es esto? ¡Hardhead! Vale. Incrementan la velocidad y la productividad de los otros bebés en un área de 3x3. Pero me falta espacio aquí, tío. Probamos así. Sin cubos de carne. Igual es un poco locura, eh. ¿Qué pasa si le metes un power pill a la caca? Tendré que poner una aquí. Y otra... Ah, que no puedo. Mierda. Casi sabe la ahí. It's all mine. ¿A quién le meto power pill, gente? Pam, 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 pam. Pero si a ver, está muy mal puesto ahí, eh. Ah, que también me queda una copia aquí, claro. Me la crea de... Al contrario. En la posición opuesta, claro. Vale, lo que va a hacer es poner una hollow ground aquí. Pero claro, la productividad estaría bien... Vale, creo que tendría que hacer esto, ¿vale? Confíate en mí. Incrementa la productividad y el... 400 cuesta la siguiente. Cuesta muchísimo, ¿no? Vale, tengo... Tengo todos los chats ya. ¡Abel, no! ¡No! Y si le meto un power pill a la caca ¡Aumenta el área! ¡Ah! Cuidado aquí ¡Uh! Aquí abajo, ¿eh? Me lo va a matar Lo que cuesta matar a este ¿Podré poner una Hollow Ground aquí? No, debería ponerlas aquí Quitar este y poner aquí ¿Esto afecta a los míos? A ver No ¡Hostia! Se está poniendo feo esto, ¿eh? Muy feo Speed Down ¿Pero a quién le doy yo Speed Down, tío? Buah, me están reventando aquí, ¿eh? Intento, intento ganar tiempo para meter un bombardeo Ah, voy a perder, ¿eh? Nada, pierdo ya, chicos Nada, el Hollow Ground no... El Hollow Ground no... Game over, no es tu culpa Brok Oye, este es el mejor juego que jugó en mi vida Bueno, tampoco, pero... Está increíble El Hollow Ground no me convence Aumenta mucho la productividad y los ataques, sí Pero a costa de perder un espacio Y ese espacio lo necesitas como para defensa, tío Si tuvieras... Si pudieras llevar 5 cosas en lugar de 4 Vanquish Enemies, 245 Píldoras usadas, 3 Game overs, 1 Hemos desbloqueado el 16% del contenido actual Solo el 16% Y hemos matado a Mega Plum ¿Qué es esto? Borrar todo, ¿no? Hemos desbloqueado antes uno de esto, ¿verdad? Esto Unlock Snowball Defuse Moly Boom Ah, Collection también Estos son todas las torretas que podemos tener ¡Dios! Es todo el contenido actual, ¿no? Ah, torretas y enemigos Puede ser... No, estos son torretas Los enemigos estarán más adelante, ¿no? ¡Hostia! Mira el Champion B La pala Esto es el... El... Back, ¿no? El... El lunch back este Que se rompe y te da un objeto La Polaroid puede ser El pico de Minecraft este O puede ser el Team Trainer este también, ¿no? Team Trainer no El... Coño, el pico rojo O el... Bueno, el otro La Hollow Ground, supongo O una caca normal Restock Qué guapo, tío Lo que no se ven aquí los enemigos ¿Por qué no se ven aquí los enemigos? Deberían verse, ¿no? En fin Que juegazo Por favor, dejad un like Y un comentario Y dime si queréis serie de esto ¿Queréis serie de esto, verdad? ¿Queréis serie de esto, no? Lo queréis ¿Queréis serie de esto, no? Pues la vais a tener ¿Te voy a tener...? Gracias por ver el video.